¡Hola gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la Q1 del Epic Priest del Jesco que tenemos con nosotros. Ya estoy de vuelta, estaba ahí subiendo vídeos que lo hice todo antes de irme, pero estamos de vuelta y me encuentro un Epic Priest ayer, que menos mal que casualidad me conecté y dije, ahí va, pero si está el Epic Priest, ¿qué tengo que hacer para poder entrar mañana en la Q1? Pues nada, aproveché, hice los tres intentos que hacían falta, como siempre os digo, me dejé margen, etc. Y ahora tenemos la Q1. Como es un Epic Priest, igual que el resto de Epic Priest, siempre le tiendo a dar bastante cañita y más o menos ahí donde caiga. Como no necesito la llave en sí, puesto que el Jesco ya lo tenemos, pues nada, veremos, veremos qué tal la ronda de clasificación termina en 20 horas y un minuto. Así que lo primero de todo, vamos a ver los premios, a ver qué premios tenemos. Vale, mejor 1%, igual que siempre, esto no lo cambian. Entonces, el grupo 1 es muy complicado, es muy complicado entrar, probablemente haga falta el Jesco al máximo y hacer unos tiempos muy buenos. Lo malo del Jesco es que es un coche algo complicado, ¿de acuerdo? Es el mejor o de los mejores coches del juego. No diría el mejor, porque ahora ya está el Venom, que en teoría sería el mejor. Pero bueno, ha sido como el mejor coche del juego durante mucho tiempo y quedar en ese mejor 1% va a estar difícil. Grupo 2, que es más o menos mi grupo natural, en el cual si hago un tiempo relativamente normal, debería de caer en este grupo. Entonces, aquí, pues depende, si te toca un grupo más o menos complicado, pues igual es difícil y acabas en la parte baja y no consigues piezas épicas. Y si la cosa mejora, pues puedes caer un poco en la parte alta. La última vez que en el anterior Epic Priest quedé quinto, en el de la Quilón que quedé segundo, este sí que estuvo bien. El de la Quilón que quedé segundo estuvo bien, pero ya tenía la Quilón al máximo. El Jesco no lo tengo al máximo, así que bueno, a ver, ojalá sea cuarto o quinto. Y si no, pues esto séptimo, con que obtenga alguna pieza épica, yo creo que ya estaría más que contento. Y si aquí me salen planitos del Jesco o alguna pieza épica, pues también más que bienvenido. A ver, las piezas épicas sobre todo vienen muy bien ya de cara al final, ya cuando estamos en la última estrella y lo queremos poner ahí a tope. De todas formas, este coche ya con cuatro o cinco estrellas es una barbaridad de coche. O sea, que veremos qué tal. Y luego está el puesto ocho, el nueve, etcétera. Y el grupo tres, pues nada, un poco, si quisiese un grupo más sencillo, que es verdad que tampoco hay muchas piezas épicas, ¿no? Cuarto, tercero, segundo, sería más fácil que quedase en las primeras posiciones en un grupo tres. Pero bueno, de todas formas, yo en los Epic Priest le doy caña en donde caiga, si caemos en un grupo tres, grupo tres, si caemos en un grupo cuatro, grupo cuatro. ¿Por qué? Porque alguna vez, oye, hay mucha gente que tiene el coche al máximo y yo con el coche, que lo tengo creo que en cuatro estrellas, pues no me dan lo suficiente para llegar al grupo dos, que sería el mío natural. Bueno, mejor 75% y por último el grupo cinco, que es mejor 100%. Lo he dicho, yo en los Epic Priest sí que le doy con todo, así que sin problema y vamos a ver qué tal quedamos. Entonces, ¡vamos! A ver con quién me ha tocado. 19 horas y 59 minutos. 1,25. Vale, 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 vale. Ojo que... ¡Uh! 1,17, eh. Esto os ha hecho... Te da Queen, ve mis vídeos, yo creo, y ha hecho mi jugada habitual de hacer un tiempo de 1,20 y pico y luego tú realmente tienes un tiempo de 1,17. 4,520. No sé en cuánto tengo yo el Yesco. Vamos a verlo. ¿Veis? Yo he hecho 1,24. 4,300. O sea, lo tiene ya en cinco estrellas. Mmm... Muy interesante. Lo tiene en cinco estrellas. O sea, lo que quiere decir que si hago un tiempo parecido a lo que está haciendo el primero, me voy a pegar con gente con el coche en cinco estrellas. Bueno, veremos qué tal. Yo por el momento lo tenemos en cuatro. Es verdad que no me falta mucho para subir a la quinta estrella, así que yo creo que durante el Epic Priest lo subiremos a la quinta estrella 100% seguro y así ya el coche por lo menos hasta las 4,500 nos va a llegar. Y la sexta pues está ahí, está ahí pendiente. No creo que lleguemos porque la última estrella son 85 planos, así que no es lo mismo que te queden aquí menos de 20, que me quedan 18 para poderlo subir una estrellita, que me queden 85 planos. Yo creo que los 18 espero cumplirlos y si no igual compro algún sobre por lo menos para dejarlo en cinco estrellitas y tenemos el Yesco un poco más potente y ahí veremos. Entonces, nada, por el momento vamos a ver de nuevo a los compañeros que estábamos ahí echando un vistazo. Entonces, tenemos al primero, Tedda Queen, que 4,500 tiene el coche ahí bastante fuerte. Bueno, luego aquí tenemos otro compañero que tiene el coche en cinco estrellas, pero ha hecho 1,25,6. No sé si es porque no puede bajar más del tiempo o porque directamente quiere un grupo más bajo. Ya os digo, yo no sé, Epic Priest, darle caña, estar arriba más o menos con vuestro mejor tiempo. No es tan clave, me parece. Y luego ya se irá viendo. Cuando ya es un Grand Prix es distinto porque ahí ya vas por la llave y el premio es una llave y no es lo mismo que aquí, que bueno, son más o menos piezas épicas. Cuanto más consigas mejor, pero si oyes y casualidad tienes mala suerte, pues tampoco se acaba el mundo, hombre. Ese mismo de desterrados, veremos qué tal. Gente de Old Boys, algún driver, algún compa, Linzer, un lobo solitario, Rick, Yakuza. Vale, no veo muchos más. ¿Alguno de Street Rampage? Que no será complicadillo. Yo creo que hay algún compi que otro que sí que va a hacer buenos tiempos, pero en general yo hice un tiempo de 1,24. Entonces, más o menos la gente debería rondar esos tiempos. 1,24, 1,23, 1,22. Pero este 1,17, pues es un poco como mi caso, que ahora le vamos a dar cañita y no sé si ni de a qué tiempo soy capaz de hacer. Entonces, vamos a darle caña a esta Q1 y a empezar. ¿Cuánto? 1,24. Venga, comencemos. Quitamos el Toast Drive y vamos con todo. ¿Qué es lo que me falta? Porque veis ahí, me faltan piezas épicas. Todavía no le he puesto... ¿Cuántas piezas épicas tengo el Diosco? No tengo muchas, creo. Ahí tenemos. ¡Oh, clan! ¡Parría de salida! Ahora ya vamos a hacer un buen tiempo y veremos si nos acercamos a 1,17. No nos acercamos. Vamos a practicar y luego ya le damos un intento de verdad. Salimos. Vamos un poco a la derecha. Y ahí el Soft Wave muy importante. Aquí darle el Nitro. El Diosco hay que controlar mucho el Nitro. ¡Uy! Ahí bastante mal. Pero no pasa nada, estamos practicando. ¡Uy! ¡No! La hemos liado. Bueno, no pasa nada. Giramos a la izquierda para no chocarnos. Terminamos de hacer el último giro izquierda. A ver, lo malo del Diosco siempre es que es un coche que recupera muy mal. Es el mismo problema que tiene el Venom. Entonces hay que utilizar muy bien el Nitro. Mucho en los altos. Y no usarlo como si fuese el Huracán. Básicamente. ¡1,22! 1,22 pero obviamente nos hemos estrellado. Venga, vamos a hacer un segundo intento. A ver qué tal. Bueno, ya viste los vídeos. Todavía me queda uno. Todavía me queda un vídeo muy importante del Bus of Speed. No os preocupéis, no os preocupéis. Que subirá o no subirá. ¿Quién sabe? ¿Lo habré conseguido o no lo habré conseguido? Ya lo veréis, ya lo veréis. Os he ido enseñando cómo hemos ido consiguiendo todos los coches que yo sepa. Es que programé todos menos alguno que ya tengo grabado. Pero hoy como ha empezado el Epic Priest he decidido hacer la Q1. Probablemente igual mañana ya subo ese vídeo que supongo que todos estaréis esperando. Suscríbete, venga. Ahí tenía que haber pillado la botellita. Porque... Perfecto. Lo bueno del Jesko. Igual que el Venom que tiene mucho derrape, pero ya lo hemos liado. Vamos a 300 y pico. No vamos mal. Ahora aquí no la líes. No me ha gustado del todo. Nada, con ese golpecito la hemos liado un poquito. Puedo hacer bastante mejor tiempo, pero de todas formas no va a ser malo, ¿eh? Hombre, en este caso quito. Y ya guardarme este final. Aquí. ¡Uh! 1-13-9. 1-17 ha hecho. Bueno, este ya es un tiempo más normal. Este 1-13-9 yo creo que sí que es tiempo de grupo 2. O sea, sí que me he sentido que es mejorable, pero es un tiempo de grupo 2, este 1-13-9. Más o menos para que sepáis por dónde va a caer el grupo 2, ¿de acuerdo? Yo creo que le podemos dar un intento. Le podemos dar un intento. 1-24 habías hecho. Ahora vamos a hacerlo bien. Tenemos tres oportunidades. Puedo bajarlo un poquito más, pero ese 1-13-9 yo creo que es grupo 2. Nunca se sabe, ¿eh? No tengo ni idea, porque es verdad que tengo el coche en cuatro estrellas. Habrá gente que lo tiene en cinco, en seis. De todas formas, el Yesco sí que se nota, lógicamente, las estrellas, pero yo creo que se nota bastante más la conducción frente a las estrellas. Es un coche que con una estrella va muy bien. Lógicamente, a medida que va mejorando, mejora, pero no se nota tanto, quizá, como otros coches. Los coches se notan muchísimo. Es una liadilla de esas que acaba penalizando bastante más que tener más menos estrellas. Aquí lo malo es que no tengo... Bueno, pero está bien. Mucho mejor. ¿Veis? Cuando va bien el Yesco se nota muchísimo, ¿eh? Muy bien, perfecto. Ahí la hemos liado mucho. Aquí la hemos liado muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que sí que va a ser un tiempo bueno. Ahí quería haber pillado la botella. Bueno. El final... ¡Ah! Hemos empeorado un poquillo, ¿eh? Hemos empeorado un poquillo. 1-14-2. No me ha gustado tanto el final. Este tiempo igual no es grupo... Igual no es grupo 2. 4-320. Puede que sea... Vamos a darle otra. Puede que sea grupo 3 de ese tiempo. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Tampoco tengo ni idea. Vamos a darle un segundo intento. Que le podemos bajar. 1-14-2. Por lo menos si hubiese sido 1-13, me lo quedo. De todas formas, no solo te tiene en cuenta el tiempo de clasificación. Te tiene en cuenta también este tiempo, ¿eh? Ah, 1-13-9. Ah, bueno, bueno, bueno. Había hecho 1-13-9. De acuerdo, de acuerdo. 1-14-2. Tampoco le hemos bajado tanto. Puede ser interesante, puede ser interesante. No sé si dejarlo ya ahí. Venga, vamos a darle otro. Sí que me suele gustar que mi mejor tiempo sea el de clasificación. Porque luego es el que te tiene en cuenta de cara a los... A los... Cuando empatas con la gente. Porque luego en práctica, aunque hagas mejor... Y sí que puedas clasificar en grupo 2. Yo creo que sí que estaría, ¿eh? Básicamente por el de práctica. Venga, vamos a darle otra vez. Y a ver si nos sale mejor. Luego acabaré en grupo 4, ya veréis. Perfecto. Perfecto. Vamos, bien, vamos bien. Jo, cómo va el Jesko, ¿eh? Vamos, bien, vamos, bien. Jo, cómo va el Jesko, ¿eh? Que va a ser un mejor tiempo, yo creo. Ya está. Ahora sí. Este es un tiempo que me gusta más. Ahora ya sí que sí. 1, 12, 2. Este, vamos, es grupo 2. Segurísimo. Segurísimo. Si no, ya sería... Yo creo que más en el corte entre el 2 y el 3. 1, 12, 2, 3, 3. Ya es un buen tiempo. No creo que tengamos problemas. Este es el truco que siempre os digo. Que el tema de clasificar es fácil. O sea, lo difícil ya, pues eso, queda primero conseguir las llaves. Pero clasificar con lo que siempre suelo decir, no suele haber mucho problema. Más allá que probablemente, pues, el de Steel Rampage también haga un buen tiempo y haya más gente que pueda hacer buenos tiempos. Pero... 1, 12, 2, 3, 3. Lo que he dicho. Este coche no influye tanto en las estrellas. Puede haber alguien con una estrella que esté haciendo 1, 12 y 1, 11. Ya os lo digo. Badgamer primero. 1, 12, 2, 3, 3. Teda Queen. 1, 17, 3, 9, 2. Lynx. 1, 25. Esto ya son los tiempos naturales que debería estar haciendo la gente. De otra forma, lo que os digo, claro, es que aunque tengas el coche en 5 estrellas, es un coche que incluso en 6 puedes hacer malos tiempos. Como no lo lleves. Y yo tampoco es que sea un experto. Todo hay que decirlo. Pero esa última sí que se nota. O sea, cuando el coche va rápido se nota un montón. Ahí tenemos a Rick. Y nada, mucha suerte a todos. A ver qué tal. Y a ver qué grupo nos toca. A ver qué grupo nos toca. Y a ir consiguiendo planos. Lo importante de este coche es a ver si conseguimos planitos. Lo subimos a 5 estrellas. Yo creo que sí. Y lo vamos acercando para la sexta. Y a la sexta ya no. Teniendo en cuenta que ya tenemos el remake en 6. Tampoco lo veo tan necesario que el Yesco lo subamos a 6 estrellas lo antes posible. Aunque me vendría muy bien. Lógicamente. Lógicamente. Pero nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like. Suscríbete si no está. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!